Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios, hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios, hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo gustaba, donde no lo había. Cuando vine a Cristo el dador de la vida, el medio del gozo del que yo quería. Cuando vine a Cristo el dador de la vida, el medio del gozo del que yo quería. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Bendición, honor, gloria y poder tuyos son por la eternidad. Para irme con el Señor. Alábarle, pueblos, alza tus manos y a volar. Glorifica al Señor. Él es digno de adoración. Alábarle, alábarle, pueblos, alza tus manos y a volar. Glorifica al Señor. Él es digno de adoración. Él es digno de adoración.